Nuevamente, gracias. Muchas gracias por todo. Suerte, Valdomero. Gracias. ¿Qué te pasa? Ayúdame a subir. Sí. No, no. Las pocas fuerzas que tenía se me han agotado. Sí, papá. ¿Vas a salir, Loreto? Sí. Carmenina, quiero aprovechar la ausencia de mi hermano. ¿A dónde vas? A la cárcel. A visitar a mi hijo. Sufrirás mucho al verlo ahí. Eso es lo único que merezco. Sufrir, sufrir mucho. ¿Quieres que te acompañe? Gracias, Carmelina. Prefiero ir sola. ¿No han sabido el paradeo de mi hija y de Alondra? Valdomero fue a ver a Jorge. Parece que tenía algún informe. Dios lo quiera. Ya no me atrevo a pedirle nada al Señor. Porque no soy digna de su misericordia. Anoche pensé que tu idea era buena, Alondra. Una flor de día es un negocio decente y muy bello. Sí, don Alfredo, pero el dinero que tenemos no nos alcanza para alquilar un local. Además, necesitamos comprar muebles. Acepto. Acepto que pongan la florería en la cochera. Y como nos invitan de socios, nosotros aportaremos la mitad del dinero. Alfredito, eso sí que no. El dinero guardado está destinado a nuestro entierro. Que nos sepulpen donde lo puedan. Ya muertos nada nos va a importar. Aceptamos la sociedad, hijitas. ¿Qué habías pensado? No. Únicamente pensatín. Voy a ver a Leticia del Bosque, la amiga de mi hija. ¿Qué te dijo esa señora? ¿En dónde está Alondra? Se marcharon a la capital porque María Elisa está embarazada. ¿Cómo dices? Sí, Carmelina. Por intransigencia de Loreto, no sé hasta qué grado laceró a su propia hija. Con razón. Tenía que existir algún motivo especial para que se fueran. Lo peor de todo es que sin mi presencia y sin mi apoyo, Alondra no pudo hacer otra cosa más que marcharse para proteger a su prima. La Guardia ya nos vieron la cara de sus burras. Llevamos más de dos horas aquí y están tranquilos. Ay, con el calorón que está haciendo. ¿Usted no tiene, señora? Señora... ¿Pero usted no tiene calor? Sí, sí, bastante. Y todo para visitar al bajo de mi marido. ¿Y usted? ¿A quién viene a ver? ¿Usted? ¿A quién viene a ver? Ay, yo, yo... Ay, no seas tan indiscreta, Guadalupe. Déjala, señora, en paz. Ay, tú, yo no tengo pena en decir que vengo a ver a mi marido. Claro, porque él es más feliz aquí que en su propia casa. No te pases de lista. Que yo no he dicho nada. Mira, tú sobrinito. Cállate, no te doy tus cachetadas delante de la señora. Ay, no me digas. Pobre, no, si te digo. Ya, 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 ya. Señora, por favor, por favor, señora. Que todos el familiar de mi coberto, Escobar. Ay, yo sé. Con el permiso de ustedes. Claro, claro. A la Catrina, ¿verdad? Y luego al pueblo, como de costumbre. ¿Y por qué esa señora está tan enterada? Porque Leticia del Bosque es una gran mujer. Ayudó a mi hija como si fuera su madre. De paso aprovechó la ocasión para echarme en cara mi egoísmo. ¿Tu egoísmo? Esa mujer es una tonta. No he conocido a nadie que quiera tanto a una hija como tú, Alondra. No, mi amor. Le fallé cuando más me necesitaba. No te culpes, Valdomero. Tú no sabías lo que pasaba en esta casa. ¿Te dio su dirección? No. No la sabe, pero le ofreció escribirle. Te aseguro que tú también muy pronto recibirás su carta. Ojalá, Carmelina. Ojalá. Ven, vamos a comer. Te preparé lo que más te gusta. ¿Y Loreto? Se fue a visitar a Rigoberto a la cárcel. Iba arrastrando los pies llenos de angustia. Pues ni modo. Ella misma se lo buscó. Anda, vamos. Miren, Ecatri. No se diga a atender con nosotras. No te quedó tu ropita fina, ¿eh? Ya se te bajaron los humos. Aquí eres igual que todo rotito. ¿Ya te diste cuenta? Lleva, amigo. Y camina. ¿A dónde me llevas? Tienes visita. ¿De quién? No sé. Una señora que por su aspecto parece ser tu madre. No quiero verla. Regrésame a mi celda. Está bien. Volvamos a tu celda, entonces. Bueno, 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 a ver, explíquenme. ¿Cómo van a hacer de este tiradero una florería? Ay, va a ser fácil, don Alfredo. Miren, en esta parte estará el mostrador. Y hay una mesa y todo lleno de flores. Qué lindo. Hay que rezanar y hay que pintar y un color bonito. Ah, sí, 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 que sea de un gris oscuro para que tenga un carácter de seriedad. Ay, 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 no desideas, por favor. ¿Será florería, no una funeraria? Bueno, 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 háganme ustedes lo que les parezca, porque entre tres mujeres mi opinión siempre es que anula. Hasta luego. No, 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 no. Hagan sus capricos, por favor. Falta lo principal. ¿Cómo se va a llamar la florería? Pensábamos ponerle el nombre de usted. Florería, Rosita. No, 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 yo me opongo. ¿No te gusta mi nombre, Alfredo? No, sí, sí me gusta, pero se oirá cursi que alguien venga a comprar unas rositas en la florería. Rosita. Oh, sí, sí. Suena cacofónico y es de mal gusto. Eso es lo de menos. La ilusión que tenemos todos por esta florería nos va a dar mucha suerte. Eso es. Se llamará la ilusión. Florería, la ilusión. Perfecto, aprobado. Lo han robado ahora sí, sáñale. Perdone, señor. Hace más de una hora que me pasaron aquí y no llega mi hijo. ¿Cómo, señora? Rigoberto Escobar Díaz. Lamento decirle que no puede usted verlo el día de hoy. ¿Está enfermo? No, señora. Entonces dígame, por favor, ¿cuál es el motivo? Soy su madre. Se niega a verla, señora. Se niega. Me da pena decírselo, pero es la verdad. Está bien. Con su permiso. ¿Vas a querer usar esto? Ay, sí, señora. ¿Qué pasa con el paracentrón? ¿Qué pasa con el paracentrón? El arreglo de la florería me tuve entretenida por varios días, durante los cuales no pensé en bruno. Ya estamos listos, mamá. ¿A dónde vamos a ir? Papá prometió llevarnos al teatro y que...